Maceda acoge este fin de semana el campeonato gallego de ciclocross. Cita inmejorable para disfrutar con los mejores bikers autonómicos en un deporte con calado y protagonistas en la localidad. El orenzano Pablo Rodríguez será uno de los favoritos en una competición que se desarrollará sobre un circuito diseñado alrededor del castillo de Maceda. La guinda la pone la presencia del mejor biker nacional, José Antonio Hermida, campeón del mundo de BTT, medallista olímpico en Atenas 2004 y varias veces campeón de España de ciclocross. Participará como invitado y además asistirá a la conmemoración del décimo aniversario de la Escuela de Ciclismo que lleva su nombre.